Odiaba el deporte, esas estúpidas clases de educación física. Que a Frín le gustara o no correr es otra cuestión. De hecho, no le entusiasmaba mucho, pero no al punto de odiarlo. La clase de educación física era otra cosa, estúpidamente odiosa. La clase, el profesor y Ferraro y todos sus atléticos preferidos que lo iban a hacer figurar en alguna olimpíada. Podrían ser hermosas mañanas sintiendo un poco de frío de no tener que estar a las 7 en la cancha para la clase de educación física. A ese tipo solo le importaba lo que él hacía, entrenar a los que iban a participar en las olimpíadas. Frín no hubiera conseguido competir ni aunque se hubiera enfermado el salón completo. Desde un primer momento el profesor se dio cuenta de lo que no le apasionaba el deporte y Frín supo que sería un largo año de clases de gimnasia con ese tipo que lo había desechado de entrada. Dado que él no lo iba a querer, Frín decidió correr más lento, saltar más bajo o más cerca, estirarse lo menos posible y cada vez que el tipo estuviera mirando a otra parte, hacer una flexión menos. Cuando el tipo lo descubría, lo hacía trotar alrededor de la cancha. Frín no decía nada, se les amantaba y trotaba. Lento, desesperadamente lento. Frín, si te sigues haciendo el gracioso vas a trotar hasta que termine la clase, gritó el tipo. Las primeras veces nadie le prestó atención al asunto. Cuando lo volvieron a mandar a dar vueltas a la cancha, Ferraro, el más grande del salón, gritó Frín, corres como una gallina. Y como el profesor no lo regañó, otro hizo otra broma. Frín va a competir en las Olimpías, pero de caracoles. Tampoco el profesor les dijo nada. El grupo entendió perfectamente y aprovechó para burlarse. Pero él seguía su paso que apenas llegaba a ser un trote parecía que se iba a caer en cualquier momento, que había sido el único sobreviviente de una explosión o algo así. Pero no, era que estaba trotando. Hacia la mitad del año ya nadie le hacía bromas, no porque se hubieran vuelto buenos, sino porque había dejado de ser novedad. Que Frín estuviera haciendo ejercicios con todos o dando vueltas solo, estaba lo mismo. Iba más despacio que si caminara. El tipo se desesperaba y le gritaba. Entonces Frín sentía que le ganaba. Iba a trotar tan despacio hasta que al tipo le explote el cerebro como una olla de espaguetis. Una vez le aplicó una sanción. Frín le contestó, No es justo solo porque no corro como usted quiere. Él sabía que no era por eso. Me vas a decir a mí lo que es justo o no. El tipo lo suspendió por dos días. Esa tarde Frín fue a la dirección, pidió una cita, esperó, esperó, esperó. Cuando lo atendieron dijo, No quiero dejar de venir a la escuela. Fue una excelente primera frase. Porque en la dirección se hacen cualquier clase de argumentos. Lo olvidé antes de salir, mañana se lo traigo, el perro me comió la tarea, no podré venir porque mi papá, mi tío, un abuelo, lo que sea, pero nunca, nunca va nadie a pedir que lo dejen seguir yendo a la escuela. ¿Y por qué no vendrías? Me suspendieron por no correr rápido. La directora llamó al profesor de gimnasia y delante de él regañó a Frín, pero no fue un verdadero regaño. Frín se dio cuenta de que se hacía la enojada con él, pero no lo estaba realmente. En el fondo, él estaba ganando, porque le hizo prometer que iba a tratar de correr más rápido, cosa a la que Frín dijo que sí, sin mentir. Iba a tratar de correr más rápido. Los primeros 10 metros, los últimos 3 minutos, el año que viene, había mil maneras de decir que sí, sin mentir, ni obedecer. La directora se sintió satisfecha y levantó la sanción. El tipo no dijo ni una palabra, pero estaba furioso. Él sabía exactamente qué había pasado ahí. Hasta luego, profesor, dijo Frín. El tipo se retiró apenas despidiéndose de la directora. Y luego llega un día en que Frín entra a la escuela y hay una chica nueva que se llama Alma y Frín todavía no lo sabe. Lo único que sabe Frín es que cuando la ve siente que todo él hace... ¡Ah! 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 ¡Ah!